Estamos con Carolina Valderrama, periodista y docente feminista. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, en principio preguntarte qué significa Ni Una Menos, por qué ahora, por qué esta efervescencia que hace años trae el movimiento feminista, pero que hoy, por suerte, hemos salido a las calles a hacernos escuchar. ¿Qué significa para vos que hoy salgamos a las calles a visibilizar el reclamo de todas las mujeres que históricamente hemos sido oprimidas por la cultura patriarcal? Primero poner un poco en contexto, hace 33 años que se realizan los encuentros nacionales de mujeres en Argentina. No necesariamente todas las mujeres que participan en los encuentros nacionales se denominan feministas, pero se ha sido una construcción de estas tres décadas en donde la organización popular de las mujeres, que hoy llamamos también mujeres, lesbianas, travestis y trans, de este gran colectivo organizado, viene poniendo en escena la temática de nuestros derechos. Hay que destacar que siempre han habido otras que han abierto esas puertas, que al comienzo de la democracia, que volvieron al país y muchas se encontraron con el feminismo en sus exilios. Porque la tradición que tenemos histórica, digamos, la genealogía, es pelear con ese feminismo blanco, academicista, europeo o de los países hegemónicos, digamos. Entonces, siempre hubo como una gran disputa y si bien tenemos grandes referentes aquí, que han abierto un montón de caminos, pero bueno, es con la vuelta a la democracia y con el inicio de los encuentros nacionales de mujeres, en donde la masa más grande de discusión política en torno a nuestros derechos ha comenzado a darse. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy llegamos a este aniversario, digamos, a este tercer año de esta fecha del Ni Una Menos, del 3 de junio, que fue un hito, un hito que marcó, que no salió espontáneamente, porque bueno, marcó un gran parate, un gran grito de basta en ese caso de los femicidios, por la brutalidad de los femicidios de ese momento, pero que hoy no se encuentra con un nivel de organización muchísimo mayor. De hecho, el año pasado, 2017, las mujeres lesbianas, travestis y trans, el 8 de marzo fuimos las que le hicimos el primer paro a este gobierno del ajuste. Y hoy, incluso, el reclamo que se da en el marco de este tercer Ni Una Menos es que nosotras queremos estar libres, vivas y libres, y sin FMI, sin endeudamiento, porque si bien pareciera ser que los reclamos que tienen que ver con lo económico no tienen nada que ver con la vida cotidiana, en particular de nosotras, nosotras decimos y denunciamos que las primeras víctimas del ajuste somos las mujeres lesbianas, travestis y trans, porque somos las que hacemos las tareas del cuidado, somos las que cobramos un 27% menos, somos las que tenemos 6 horas promedio más de trabajo en relación a todas las otras cosas que hacemos si tenemos algún trabajo formal, somos las que en estos últimos dos años hemos perdido la posibilidad de empleo formal y que en general lo que hacemos, aparte de cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es el acceso a un trabajo precario, con lo cual el ajuste y la toma de deuda nos afecta directamente. Y además este año con la particularidad de atravesadas también por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, que en los próximos días se votará si se aprueba o no, ¿cómo ves también este terreno que se ha ampliado en favor de los derechos de la mujer? Primero que no fue ni un humo ni fue habilitado por nadie, en todo caso las feministas decimos vamos a meternos por cualquier lugar en donde aparezca una posibilidad, entonces saldada esa discusión de que no es que hay un gobierno que nos está habilitando, sino que hay una acumulación política que viene de un montón de tiempo atrás, como reciente decía, que me gusta señalar mucho porque no hay nada que suceda espontáneamente, si se dieron determinadas circunstancias políticas que han venido recreándose por un montón de políticas públicas que se hicieron años anteriores, claramente, y que ya el año pasado, por lo menos aquí en Ciudad de Buenos Aires, los secundarios y las secundarias cuando hicieron sus tomas en contra de la reforma educativa impuesta por el gobierno de Cambiemos aquí en Ciudad de Buenos Aires, uno de los reclamos fuertes también era la aplicación de la Ley de Salud Sexual Integral, de la ESI, que si bien tiene varios años, no está en plena vigencia, de hecho ha habido provincias como justamente la provincia de Salta, que en su momento devolvió los manuales, después los volvió a pedir y los dejó en galpones, con lo cual podemos leer esta situación que está sucediendo ahora, por ejemplo, con esta niña violada por su padrastro, con esa legislación que tuvo que cambiar Urtubey para amoldarse, a la acordada de la Corte Suprema tras el fallo FAL, lo que está pasando ahora en Mendoza, digo, todas esas cuestiones son consecuencias porque todo el tiempo hay niñas de 10 años obligadas a ser madres producto de violaciones porque ninguna niña de 10 años decide o embarazarse o continuar con un embarazo, eso es un abuso, es una violación a los derechos, que incluso está en el Código Penal en el artículo 86 de 1921, las tres causales por el labor. Entonces, hoy nos encuentra en un momento súper propicio, pero que también ha sido instalado, como te digo, por otras agendas, digo, los estudiantes del año pasado, las estudiantes del año pasado, ya nos marcaban la agenda. A nuestra generación, que somos la de recambio, digamos, generacional, estamos en una bisagra, ya nos marcaban la agenda. Entonces, por eso nos encuentra en un momento de despenalización social. Bien lo dicen muchas de las referentes de la campaña, hay un momento de despenalización social, no hay un lugar en donde hoy no se hable de esto, ya sea a favor o en contra, no importa, pero no hay ningún lugar en donde ya esto dé vergüenza a hablarlo, sacarlo del clóset, como decimos, ¿no? Sí, que se discuta. Exactamente, o sea, lo que tiene que ver con el aborto está fuera del clóset ahora, o sea, hablemos de derecho, hablemos de estar a favor de la muerte de las mujeres, de la criminalización, del aborto clandestino o a favor de la vida y de el aborto en condiciones que las mujeres que tengan y los cuerpos gestantes que lleguen a esa decisión lo hagan en las mejores condiciones para poder continuar su proyecto de vida. Bien, también te quería preguntar en relación a tu trabajo, digo, como periodista, ¿cómo abordar los temas de género o los temas que tienen que ver con diversidad sexual? Que por suerte también el feminismo ha llevado a eso, que se discuta en los espacios de redacción, cómo trabajar, desde dónde contar la noticia, cómo abordar las noticias justamente que tienen involucradas a mujeres. ¿Vos pensás que esto es algo que es necesario discutir? Sí, por supuesto. Ahí me gustaría destacar el trabajo de la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista que tiene 12 años de existencia, que en su momento cuando comenzamos a sumarnos, bueno, a articular esta red que tiene más de 120 periodistas, varones y mujeres en todo el país y que ha dado discusiones y ha sido la primera que sacó un decálogo para sugerir la manera en que se puede trabajar el tema de la violencia de las mujeres en los medios de comunicación y también la trata y la prostitución. Bueno, y también se han realizado, hemos realizado foros sobre violencia mediática, de hecho hemos tenido muchísimo que ver en la discusión para en todos los foros para el armado de la ley de servicios de comunicación audiovisual que se sancionó en el 2009. Entonces ahí en el artículo 3, inciso M, el 70 y el 71, forma parte de las discusiones que hemos dado junto a otras organizaciones con respecto a la comunicación sexista. Nosotros decimos que la comunicación sexista es una de las expresiones del machismo y del sexismo en los medios. Ahí en donde se expresa claramente la desigualdad en cuestiones que parecen totalmente naturales. La ley de violencia hacia las mujeres, que tiene una denominación más larga, que también se sanciona en el 2009, tiene una vinculación estrecha con la ley de servicios de comunicación audiovisual porque expresa los tipos y modalidades de violencia y aparece entonces la violencia simbólica que se expresa en la violencia mediática. Entonces cruzando estas dos leyes y a partir del activismo también, porque sabemos bien que no solamente con una ley es suficiente para reparar, tenemos en la provincia de Buenos Aires hace tres años la ley de cupo laboral tránsito, todavía la gobernadora Vidal no se digna a reglamentarla, por ejemplo, entonces sabemos que pueden estar las leyes, pero si no se implementa. Entonces volviendo al tema de la comunicación, trabajar desde la comunicación es trabajar en la construcción de sentido directamente. Entonces ahí tenemos comunicadores y comunicadoras una gran responsabilidad y no podemos desconocer las leyes de identidad de género, por ejemplo, de matrimonio igualitario y tantas otras. Entonces tenemos que conocerlas y eso tiene que estar expresado de la manera que nosotros construimos los hechos noticiables. En la generación, si vos me dices, bueno, en la práctica, y es bastante complejo, porque vos, digo, vos hablas en tercera persona, tienes que estar... Sí, justamente uno construye sentidos cuando escribe. Exactamente, pero vos tenés ahí alguien que edita, tenés alguien que saca fotos, tenés alguien que hace imágenes, entonces no se vas a cubrir una marcha del orgullo, por ejemplo, y bueno, decir, bueno, no me hagas un paneo de abajo para arriba, mostrá la belleza de ese atuondo, de eso armado, pero no cosifique la forma de armar. Todo parece en discusiones menores o que vos sos una pesada, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que uno es un insistente, que es un hecho menor, pero en cada uno de esos hechos menores que uno va ganando, esa conciencia crítica va construyendo desde un lugar, digo, para mí la comunicación es un derecho humano, entonces, al ser un derecho humano el acceso a la información y desde el lugar donde vos te parás para construir el hecho noticiable, todo tiene que ser discutido, la imagen, la edición que vos vas a hacer de eso que dice esa persona, la forma que vas a abordarla, la manera que vas a titular, todo tiene que ser discutido, nada puede quedar al criterio personal, existen las leyes, es necesario dar esas discusiones, porque cuando vos pones un zócalo, sos responsable del recorte que haces. Si vos pones el travesti violento, entró a tal lugar, quitas el contexto o pones el crimen pasional o te haces la pregunta ¿por qué Micaela caminaba a las 4 de la mañana volviendo del boliche? Ya estás bajando una línea que no es una línea de entender la comunicación como un derecho humano, sino es una línea que baja prejuicios, que fomenta estereotipos, entonces fomenta discriminación, entonces genera odio y entonces genera lo que vemos usualmente cuando pasan estas cuestiones, que por suerte están todas las organizaciones ahí feministas, no sé, para dar esas discusiones y sobre todo para tensionar. Y creo que una de nuestras responsabilidades hoy en día, que lamentablemente a veces queda solamente en el hecho de que te dicen este es un tema tuyo, hay un abordaje que se hace en soledad muchas veces, pero bueno, yo veo un vaso más lleno que antes, digamos, creo que en estos últimos 10 años, 12 años se han dado discusiones muy interesantes, que hay cosas que ya no están tan fáciles de decir, digamos, vemos que todo el tiempo no sé, están saliendo cuestiones como, bueno, como ayer que ganó el Martín Fierro, Judica, y que hoy dijo, este es un programa para varones, hola, 2018, como un programa para varones, ¿no? O sea, hay que seguir tensionando. Totalmente. Bueno, y esto que decías en relación al derecho a la comunicación, como trabajadora de TELAM sabemos que están en conflicto, te quería preguntar cuál es la situación hoy de los trabajadores y las trabajadoras allí. Bueno, estamos todavía en instancia de conflicto, no han reincorporado al trabajador y a la trabajadora que han sido desvinculados, que han sido echados la semana pasada, han habido también suspensiones, bueno, y también somos 8 de las casi 20, 30 que hemos estado manifestando, pero el 8 de las que estamos con inicio de sumario, así que bueno, está todo tenso. Bueno, nada que no esté dentro del marco del desguace de los medios públicos, que para mí es muy importante destacar eso, porque los medios públicos son los únicos medios nacionales, el resto son medios de alcance nacional, con lo cual cuando los medios públicos, en este caso, la televisión pública, Radio Nacional y la Agencia Nacional de Noticias, entran en este tipo de conflictos, lo que sucede es apagar voces, a mí no me gusta decir no dar la voz a los que tienen voz, porque todos tienen voz, pero se apaga esa propaladora que es como una red territorial federal, entonces dejamos de escuchar las tonadas, dejamos de escuchar, estás a Santiago del Estero y escuchas el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, no sabes lo que pasa en la comunidad tuya de al lado, entonces cuando los medios públicos, que son nacionales y federales, digamos, se desguazan, no hay democracia comunicacional y menos soberanía comunicacional. Bueno, por último preguntarte, porque estás atravesada por todas las instancias como docente de la Universidad de Avellaneda, estos dichos de la gobernadora que dijo que los pobres no llegan o no estudian en las universidades públicas, bueno, ¿cuál es tu visión sobre esto como docente? Sí, a mí cuando se han creado estas universidades en el Colorado para mí ha sido como un hecho político y reparador muy importante, de hecho el primer año que comenzó la Universidad Nacional Jauretche en Florencio Varela he sido docente y la verdad que ha sido increíble tener alumnos y alumnas entre 18 y 60 años, muchas veces cruzados, madres con hijos, historias en donde o habían dejado un montón de veces porque no podían ir a los grandes centros urbanos, digamos, a otras universidades por las cuestiones del trabajo y las responsabilidades de las familias. Segundo, que historias de mujeres que nunca en su vida habían pensado poder pasar por una instancia de estudio y otras personas que dejaban y que tampoco se habían planteado retomar los estudios, eso por un lado. Para mí ha sido una política de reparación y de justicia social muy, pero muy, pero muy fuerte, eso por un lado. Y por otro lado, vos pensás que había un ingreso de 5.000 estudiantes el primer año de la Jauretche, primera generación todos y todas, o sea, muy fuerte. Y en la Universidad de Avellaneda, Nacional de Avellaneda, en la calle de periodismo de la que soy docente de una materia que se llama Géneros, Comunicación y Cultura, que también ha sido una gran conquista, digamos, del año pasado, del 2017, armarla. Lo que yo veo y en contraste con lo que dice la gobernadora Vidal, primero que ha habido un ahogo estos últimos dos años y medio de los presupuestos de las universidades nacionales, de estas últimas creadas. Segundo, lo que yo te puedo decir, que conozco claramente, es a mis alumnos y alumnas sin poder cargar la SUBE, con mucha dificultad en acceder a los materiales, o sea, leyendo por internet, pero también después sin internet por no poder pagar el servicio. O sea, los dichos de la gobernadora Vidal, lo único que hace es poner en tensión el acceso al derecho a la educación. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias.